Las palmas del público van, las palmas Animación en vivo ¡Sí, señor! ¡Venga, la Ciela Sánchez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Marcha, oh! Solo ustedes están con nosotros, ya deja Somos un par de danza Y un gran gran mirada para hacer pase Las palmas de los ocho Y un par de adentro de las acciones Y nos visita ¡Venga, la Ciela Sánchez! ¡Venga, la Ciela Sánchez! ¡Cuando a todos los ocho ¡Con el mismo nivel de los cuatro estandantes! ¡Vamos! ¡A todos! ¡Sí, señor! Lola Sánchez ¡Nanción, rato nacional de Karaoke! ¡No importa! ¡Dónde es fiesta casino! ¡Vuelves, ritmo, duro más! ¡Venga, estar con nosotros! ¡Somos diferentes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!